hola buenos días a todos y bienvenidos a cosas de bolsa lo primero que vamos a hablar es hoy sobre farmamar lo primero siempre la dejo para el final porque es lo que más la trae a la gente hoy lo vamos a hablar lo primero luego vamos a ver almiral mafre arcelormittal solaria a 3 media por petición de suscriptor y logista también por petición de suscriptor pero antes de nada si no te has suscrito al canal por favor suscríbete aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo si no lo ves en móvil por lo horizontal a la pantalla completa y te saldrá si te gusta el vídeo dale like y comparte las redes sociales sobre todos los foros de economía pc bolsa mega bolsa eco bolsa arranque a investing en todos ellos en estos que las acciones por lo menos las acciones a las que hayamos visto hoy este tipo de este vídeo bueno vamos a empezar ya con farmamar es un día muy duro es un día duro ayer nos poníamos en la peor de las situaciones ya que bueno había dejado un envolvente con mucho volumen un envolvente bajista con mucho volumen había cerrado por debajo de un soporte que para nosotros lo consideramos vital que es el 68 5 cerró por debajo no llegó a tocar el 66 no llegó a carlos pero ya avisamos bueno vino yo no sé quién para avisar a nadie pero hablamos la posibilidad de irnos a los infiernos es decir a la parte baja de este canal y este canal pasa muy muy por debajo me comentaba ayer alguien que decía que sería una buena entrada entrar por debajo de los 66 euros desde luego que no ahora mismo aquí no hay absolutamente ningún soporte si entras y te sale bien la jugada será por pura pura casualidad tendrías que tener mucha suerte ahora mismo entrar en farmamar es una locura directamente es una locura porque porque no se han dado noticias negativas que yo sepa hasta ahora hasta el momento yo intenta buscar durante todo el día cualquier noticia un poquito relevante en cualquier idioma y no lo he conseguido me he metido hasta el ya es el principal socio y ponen metido en algún otro socio sobre todo el europeo y no he encontrado nada no hay absolutamente ninguna noticia negativa y de repente te cae un 8% una acción con unos resultados que recordemos no son malos todo lo contrario tampoco son excepcionales pero si lo comparamos quitando los pagos extraordinarios de ellas estamos hablando unos resultados más que decente reducción de deuda mucho más gasto en investigación y desarrollo y bueno unos unos beneficios que no sé digamos que no son lo suficientemente elevados como para tirar cohetes pero hay que tener en cuenta la reducción de deuda y el desarrollo de 10 millones de euros en la investigación en aclidín o sea tampoco es una una catástrofe sin embargo te cae un 8 por ciento una acción y ojo estamos hablando de una acción del ibex que se está jugando el puesto en el ibex ojalá se vaya del ibex lo digo en serio por la estadística salir del ibex es es bueno para la acción las acciones suelen subir lo que vemos que es el volumen no es un volumen ni demasiado elevado ni demasiado bajo es decir estamos hablando un volumen alto para lo que está acostumbrado desde los últimos meses pero fijaros que ahora mismo hasta las 5 menos cuarto de la tarde llevamos un volumen equivalente al que dio el 29 de abril del año de este año y la vela fue bastante más grande pero fijaros en el 17 de febrero el 26 de enero que fue el del gran gap de escape el día posterior el día 20 de el 27 de enero pero que también hubo una bajada importante y hubo un volumen muy muy llamativo sin embargo todas esas velas son mayores a las de hoy entonces estoy un poco mosqueado porque no sé exactamente a qué se debe esta bajada la desconfianza de los pequeños inversores no puede ser no me creo que hayan salido 300.000 acciones de pequeños inversores que a poco que tengas 100 quiere decir que hay 30.000 pequeños inversores que han salido de golpe saltándose ellos mismos los sus propios stop loss no lo sé a mí esto me huele a chamusquina puede darse dos situaciones diferentes un cierre de cortos ya sé que algunos pensáis que cuando los cortos cierran posiciones hay una subida que se llama la subida en chimenea o escape en chimenea no es cierto no es cierto porque los cortos no suelen operar así suelen operar con ayuda es ese efecto de chimenea se producen en momentos de mucha euforia es decir el corto averigua que hay una noticia importante para salir y sale por patas pero cuando no tiene ninguna situación lógica y quiere cerrar una posición simplemente lo hace como cuando acumula una mano fuerte o distribuir una mano fuerte en silencio poquito a poco y lo consigue no necesita grandes subidas de volumen de hecho sería el gran perjudicado si hubiese una subida de precio importante entonces mi primera opción sería que aquí haya alguien que está cerrando posiciones ya sea a largo oa corto es decir si hay una mano fuerte que está intentando salir por el motivo x produciría estas caídas si podría ser o el propio corto que ha ayudado por vete tú a saber quién está haciendo que el precio caiga con fuerza para poder salir cómodamente en cualquiera de las dos situaciones el precio no se va a detener aquí seguramente bueno yo siempre lo digo dos velas grandes rojas siempre va acompañado de una tercera esa tercera si tiene un cuerpo grande mal asunto si es una vela de indecisión como un doji de patas largas bueno pues puede ser el final de la corrección de todas formas esto es muy muy extraño este volumen sin noticias sin sin malos resultados es todo muy muy extraño no no soy capaz de saber por qué de esta situación ya lo averiguaremos los próximos días yo os pido que estéis atentos a las posiciones cortas ya sabéis en la cnmv si no sabéis encontrarlas poner directamente en el buscador de internet posiciones cortas de farmamar y el primer enlace seguramente poner cnmv ahí os lo veréis vamos a estar atentos a las posiciones cortas a ver qué es lo que sucede lo único importante que hemos podido ver así es en semanal fijaros exactamente dónde ha parado de semanal ha parado justo justo el mínimo en la media de 200 sesiones fijaros sí ahí lo tenéis 60 50 60.50 que es por donde pasa más o menos la media de 200 sesiones casualidad pues no lo sé no sé si casualidad yo nunca utilizo la media de 50 y 200 sesiones en semanal porque son extremadamente lentas ya lo sabéis pero da la casualidad de que ha parado ahí por lo demás no vemos absolutamente nada estamos no estamos viendo divergencias estaba formando una pequeña divergencia desde este punto a este punto en el mac necesitamos otro apoyo pero se ha roto completamente fijaros el mac en qué situación se nos queda es decir no sólo no actúa ya la divergencia sino que el mac está rompiendo a la baja y con fuerza normal con este tipo de velas así que va a tener que vamos a tener que aguantar vamos a tener que tener manos de paciencia y espero que esto sea lo segundo que os quería decir un robo de carteras preparándonos para un impulso en el rally de navidad son las dos opciones que yo planteo o salida de algún corto o un largo por el motivo que sea con malas noticias y malas noticias ya nos enteraremos o robo de carteras para una proyección alcista por lo menos como mínimo a lo alto del canal pero nunca lo vamos a saber hasta que llegue ese momento así que atentos a las noticias que puedan salir de farmamar porque en teoría no debería salir ninguna noticia hasta final de este año que sería el comienzo de la fase 3 de estudio cep celca para la posible aprobación por parte de la fda americana pero no sabemos nada si alguien sabe de alguna noticia algún rumor bueno no me interesa pero si alguien sabe recientemente alguna noticia algún problema con jazz alguna pelea entre ellas y farmamar porque no quiere meter a jazz en compartir los beneficios de cep celca en europa yo que sé cualquier movida por favor informarme porque yo estoy harto llevo toda la mañana buscando y no encontrado nada bueno vamos ahora con al mirar la farmacéutica catalana que decíamos que tenía una pinta estupenda de ir a buscar máximos y fijaos también que leñazo le metieron parando en cierres en el 60 en el 68 el 61 8 perdón de fibonacci y ahora pues ya está haciendo con un poquito más de volumen de lo habitual tampoco es una cosa es tremenda y un escape y un gap falso totalmente mentiroso porque no tiene absolutamente ningún volumen para ir a intentar buscar por lo menos la parte alta de esta línea de tendencia que pasaría por los 14 50 quien sabe a lo mejor se para ahí o todo lo contrario no tenemos tampoco noticias negativas no tenemos así unos resultados extraordinarios ni nada ni nada llamativo pero por sobreventa seguramente ir a buscar esa parte ahora mismo está chocando contra la ema de 200 sesiones en 13 21 13 21 con lo cual es buena señal ya veremos lo que hace los próximos días mafre hablaba el otro día de mafre antes de presentar resultados del tercer trimestre y hablábamos sobre los resultados del primer semestre y decíamos oye pues los resultados del primer semestre habían sido catastróficos estábamos hablando de unos resultados que a pesar de haber ganado dinero habían perdido un 38% con respecto al año anterior que tampoco había sido bueno se esperaba un 38% más de beneficio así que los resultados fueron malos y yo os comentaba dicen mes me suena esto muy extraño porque a pesar de haber tenido un medio año bastante malo estaba haciendo un canal alcista bastante impecable y eso es muy extraño hasta ese momento había metido la media de 50 y 200 sesiones dentro del canal lo cual era siempre buena señal pero la media de 100 sesiones empezó a salir bien había hecho cierres y aperturas por debajo del canal que nunca es buena señal y sin embargo aunque esto parezca una pareidolia este máximo de aquí es inferior a este de aquí es decir estaba haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes y yo decía es que me llama muchísimo la atención que con esos resultados esté haciendo un canal de este tipo este canal no corresponde a ese tipo de situaciones es decir todo lo contrario ya sabemos ahora el motivo y es que ha presentado unos resultados extraordinarios muy buenos así que que deja pues una vela exactamente la contraria a farmamar es decir un gap alcista con una vela totalmente alcista un volumen fijaros hasta las hasta las 5 menos 10 de la tarde con un volumen bastante bastante aceptable muy por encima bueno muy por encima tampoco por encima de la media tampoco es un volumen llamativo pero seguramente superemos superemos supere superará el volumen del 12 de mayo que fue un volumen bastante aceptable así que por ahora va a tener un rally de navidad un rally hasta el final de año bastante aceptable ya sabes que forma más y forma más más entrega dividendos al final de año y bueno pues seguramente la gente se apunte a este tipo de rallies vamos a hacer al mitad la zona mitad nada nuevo seguimos ascendiendo bueno precio de la luz le está afectando algo ahora se ha reducido bastante precio a luz por lo menos en el fin de semana abre con un gap alcista y una vela muy pequeña un volumen dentro de lo normal y fijaros está alejando el precio mucho de la media de 50 sesiones aunque la media 50 sesiones se está erizando hacia arriba digámoslo así que siempre es buena señal la vela de martillo invertido que está dejando estos momentos no es buena señal y menos con este tipo de gap cuando veáis esta situación este tipo de velas lo normal es que presente mañana una vela roja abra con gap a la baja y deja una vela roja y eso indicará un cambio de tendencia es decir si está haciendo una tendencia alcista luego comenzará una tendencia bajista pero todo depende depende mucho del tipo de vela que deje hoy y mañana por ahora está dejando una vela de martillo invertido y mañana vete tú a saber porque yo ya estoy increíblemente sorprendido con lo que está pasando en la bolsa si luego dicen que la bolsa no está manipulada que baje dios y lo vea porque yo estoy totalmente despistado para mí sería mucho más fácil hacer análisis desde un punto de vista pues como como otro tipo de acciones de analistas que lo hacen muy bien yo estoy sorprendido y ahora comprendo porque cuando uno se mete en estos verdes finales de dar una opinión desde un sentimiento y de intentar ayudar a la gente y te ves en esta situación deseas por lo menos que me sucede no haberme metido en este follón y es mucho más fácil para mí coger y decir bueno pues mañana vete tú a saber lo que hay bueno pues es que es así no vamos a saber lo que va a pasar mañana y menos con estas situaciones si mañana deja una vela roja con un gap de baja es bajista es una señal tremendamente bajista si no es así y acompaña con otra vela verde seguramente irá a máximos de 38 a 30.8 y una vez que llegue ahí si rompe que ojalá que rompa se puede ir muy arriba pero fijaros se tienen que dar unas circunstancias bastante bastante difíciles así que atentos mañana los que estéis en arcelor porque dependiendo de la vela que deje va a ser una vela de cambio o de continuación y no me creo yo que haga un segundo toque al 38 sin volumen tendremos que estar muy atentos también al volumen porque eso será una señal muy importante para saber si va a romper o no ese máximo solar ya bueno pues solar ya está haciendo un movimiento de continuación alcista por así decirlo porque a pesar de que la vela se parece un martillo no lo es simplemente por el tipo de cabeza y cola y mecha perdón que con cola está equivocando y no está haciendo una vela martillo de finalización y en todo lo contrario está pues bien en una continuación alcista con noticias ahora ya empiezan a salir noticias que le dan un precio para final de año de 20 de 20 euros ahora saldrán buenas noticias por todos lados y cuando no les interese cada caso otra vez para abajo esto es así solar ya pues es una una empresa muy buena que está en un sector de vanguardia que lo vamos a necesitar por muchos años esperemos que el crecimiento sea siempre positivo en este sector le deseamos todo lo mejor pero es una acción extremadamente volátil en una semana te puede dejar movimientos muy alcista es la manera siguiente comerse todos los beneficios así que siempre hay que tener mucho cuidado con esta acción con el que tiene cuidado con todas ya vemos lo que está pasando a farmamar bueno vamos con la 3 media y a 3 media no la pedía un escritor llamado leva que bueno pues nos decía que estaba pasando dice pues lo lógico en estas situaciones había tenido un ascenso muy grande fijaros vamos a recordar que hace mucho tiempo que no traigo de 3 media porque es una empresa extremadamente lenta y estamos hablando de después de la caída lógica de estos últimos años porque es una acción muy repetitiva se repite a lo largo de lo voy a poner mensual para que lo veáis se repite a lo largo de los años es decir tiene un encadenamiento alcista muy potente y después viene un derrumbe perdonar que siempre se repite con el paso de los años y ahora esta misma estructura la podrías ver en el año 2008 2007 incluso en el 2011 fijaros ahora cómo está está en un proceso de consolidación ha hecho un suelo bastante fiable a lo largo de seis meses y ahora está en ascenso vamos a pasar a diario y como vemos después de la catástrofe de la pandemia pues después de pasarse unos seis meses en un estado de letargo el ascenso ha sido meteórico muy rápido ya pasó de tocar los 2 euros 15 2 euros 10 2 euros 0 5 incluso hasta 4 26 4 25 eso quiere decir que más allá de duplicar esos beneficios esas ganancias aquel que haya tenido la suerte de entrar en mínimos esto qué quiere decir pues si es escala de meteoro ese escala meteórica tiene que corregirse y por lo menos tiene que tocar el nivel 50 de fibonacci o el 38 2 no lo ha hecho así pues si no lo quiere hacer así pues no le toca más que oscilar esos son los dos planteamientos que tomábamos hace ya varios meses y es o corriges hasta los niveles adecuados sin noticias por supuesto sin cualquier otra noticia todo este análisis técnico desaparece por supuesto o corriges hasta esos niveles o te vas a estar una buena temporada y oscilando entre dos niveles lógicos y como vemos lo que está haciendo es eso oscilar entre dos zonas en este caso son los 3 euros 78 y los 3 42 pues directamente va a estar oscilando bastante tiempo en esta zona hasta que decida por un lado seguir subiendo o bajar hasta donde bajaría ya sabemos nivel 50 de fibonacci que es el 315 o incluso un pelín más hasta el 290 que pasa el 1h de 30 y 38 2 sin más porque las medias de 50 sesiones siguen por encima de 200 no tiene pinta de seguir de seguir para abajo pero en cualquier momento se puede dar la vuelta para arriba o para abajo fijaros qué nivel no podemos decir ni que para arriba ni que para abajo no hay nada que nos diga lo contrario no encontramos mucha divergencia o divergencias extremadamente claras en el mac todo lo contrario sigue horizontal bastante plano y el volumen pues en las últimas sesiones ha habido algo más de volumen de lo normal pero nada llamativo así que simplemente toca esperar lo que está lo que está no lo pide elisa nuestro suscriptor elisa tengo aquí apuntado bueno pues ya vemos un movimiento impecable después de la corrección de la pandemia y un estado también que veamos una especie como de taza invertida verdad estas esta situación esta bóveda que se crea aquí que aunque parezca mentira es una corrección bastante lógica después de una subida vertical pues viene su corrección y después de esta corrección lógica pues un impulso aquí ya vemos tres ondas perfectamente dibujadas y estamos en la última en la última de helio pero normalmente este tipo de empresas no tienen por qué terminarse la quinta o la puede tener una séptima incluso está una novena pendiendo del de lo que dure cada cada ola sin más pues sigue la trayectoria de la media de 50 sesiones bastante impecable no ha tocado en ningún momento los últimos meses la media de 200 sesiones lo cual es un sinónimo de fortaleza de mucha fortaleza le pasaba lo mismo a arcelor mital fijaros en la trayectoria de arcelor mital que nunca tocaba la media de 200 sesiones y de repente empezó a tocarla en el momento que empezó a tocarla se quedó horizontal empezó a bajar volvió a subir volvió a bajar y ahora está luchando otra vez con máximos pero ya no tiene la misma fuerza ni volumen pues agrojista está en un punto anterior a lo que le pasó a arcelor mital donde puede parar no lo sabemos eso dependerá muchísimo de noticias por ahora los máximos son crecientes y los mínimos también así que nada malo que decir logista fijaros que tampoco hay divergencias empezaba aquí una pequeña divergencia voy a emplear el gráfico lo máximo posible para que lo podáis ver empezaba aquí una pequeña divergencia donde la gente fijaros en este punto el mac estaba plano hasta el siguiente punto plano y luego ya no ha crecido con lo cual esta divergencia que no es una divergencia en tal se queda anulada pero si empezaba la gente a dudar por así decirlo de si el precio era demasiado cara ha llegado a este punto y fijaros que por las noticias que sean o por los hechos que sean ahora resulta que el precio ha vuelto a subir así que la subida impecable nada malo que decir de logista y para finalizar el vídeo pues nada dar mucho ánimo a aquellos accionistas accionistas de forma mal que hayan confiado en la empresa para mí me sigue siendo una empresa barata recordar que estábamos hablando que estaba él el jueves me parece que fue que analizábamos los resultados teníamos tiene un per de 19 después de estos dos días de caídas tan fuertes el per ponderizado al anual que está rondando los 16 no llega a 16 de per lo cual es un per medio no es un per alto para el ibex pero bajo normalmente el perder libre se suele estar en 25 y para una farmacéutica tampoco es elevado hay farmacéuticas que tienen perder hasta 40 es decir capitaliza muchísimo más de los beneficios que dan porque gastan mucho en investigación y desarrollo esto es así pues lo dicho mucho ánimo para todos los todos los oyentes que me estáis escuchando ahora mismo que estáis metido en forma mal porque ahora es una buena empresa posiblemente esté mal gestionada por lo menos desde el punto de vista informativo verdad debería ser un poquito más dar un poquito más de información y no tanta charla del presidente que ya he dicho que me parece una persona extraordinaria en cuanto a conocimientos y carrera pero que lo que el tema de la comunicación deja mucho que desear yo ya lo dije desde hace no sé cuando dije hace unas cuantas semanas en una de las charlas que había dado para países sudamericanos y debería dejar ese punto de manos de otra persona más cualificada menos cualificada a lo mejor pero más preparada para ese tipo de comunicaciones porque la verdad es que no lo está haciendo nada nada bien y el punto del punto comunicativo las empresas suele ser tiene que ser unos puntos muy importantes para la tranquilidad al accionista y desde ese punto creo que no han comunicado absolutamente nada es decir está el accionista como un poquito a la deriva que pasa en muchísimas empresas por no decir en casi todas si es verdad que es un presidente que defiende mucho la cotización no defiende mucha cotización pero si defiende mucho el tipo de medicamento como es el de cep cel que haya plugin si lo tenemos cada dos por tres dando charlas y conferencias sí pero creo que el punto de la empresa en cuanto a comunicación y defensa de la acción deja mucho mucho que desear bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor darle un like y comparte las redes sociales se me olvidaba también comentar que bueno el canal ha ido bastante bien en el mes de octubre yo dije que iba a tomar una decisión el 1 de noviembre y creo que la decisión va a ser de continuar ha ido bastante bien lo normal dentro de los cálculos esperado yo calculaba unas 7500 horas horas visualizaciones más al mes que el mes anterior y se ha cumplido han sido al final 8500 más y bueno vamos a dar otra oportunidad vamos a ver lo que hace en diciembre y luego ya a saber lo que pasa en un futuro bueno pues muchas gracias a todos por verme y como digo siempre un saludo y chao